El sistema de ayuda al aparcamiento detecta los obstáculos frontales, traseros y laterales mientras realiza las maniobras de aparcamiento. Emite advertencias sonoras cuya frecuencia aumenta a medida que se acerca al objeto, hasta que se convierte en un tono constante cuando el obstáculo está a 20 o 30 centímetros del vehículo. La pantalla complementa las alarmas acústicas y le permite ver el área alrededor del vehículo. El sistema se activa desde la pantalla multifunción. El sistema se activa desde la pantalla de 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 la pantalla.